Hoy en Experto Animal vamos a explicarte 10 curiosidades sobre los pingüinos que seguro que no conocías. ¡Empezamos! 1. Son aves que no vuelan. El registro fósil ha permitido evidenciar que sus antepasados, hace unos 30 millones de años, comenzaron a cazar bajo el agua, lo que debió iniciar un proceso evolutivo que conllevó a un lento atrofiamento de sus articulaciones de las alas, las cuales fueron adquiriendo forma de aletas. 2. Solo viven en el sur del planeta. Todas las especies de pingüinos habitan naturalmente y de manera exclusiva en el sur del planeta. De esta forma, algunos viven en la Antártida, otros en las zonas templadas de esta región y solo una especie vive cerca del ecuador, el pingüino de las Galápagos. Estas aves se ubican en países como Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Namibia y algunas islas remotas de la misma zona sur. 3. No tienen diformismo sexual. No existen diferencias notables entre machos y hembras. En general, las diversas especies de pingüinos son similares en cuanto a la coloración, presentando un plumaje negro azulado o gris a nivel dorsal, mientras que el vientre es blanco. En algunos casos hay especies con un color diferente en la cabeza. Estos colores son un perfecto camuflaje para depredadores, los cuales, desde abajo, no pueden distinguir fácilmente el vientre blanco del agua iluminada, y desde arriba confunden a los pingüinos con la oscuridad de las profundidades. 4. Son monógamos. Los pingüinos forman parejas de por vida. Durante la temporada reproductiva, los pingüinos mantienen parejas estables, de manera que no tienen contacto con otros individuos, algo que no se aplica en todos los tipos de aves. En algunos casos, las parejas pueden volver a formarse durante varios años e incluso utilizar el mismo lugar para la anidación. Si quieres saber cómo se reproducen los pingüinos, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta de nuestros amigos de Ecología Verde. 5. Son excelentes padres. Los pingüinos son aves que comparten la incubación de los huevos y luego la protección y alimentación de los polluelos. Destacamos el ejemplo del pingüino emperador Aptenodites forsteri, donde el macho invierte más tiempo en la incubación que la hembra, y también alimenta a los recién nacidos mientras la madre se alimenta. En este sentido, son aves que dedican bastante tiempo al cuidado de los hijos. 6. Existe un día internacional del pingüino. De las 18 especies de pingüino que existen, 13 se ubican en alguna categoría de la vulnerabilidad o peligro de extinción. En este sentido, se han creado algunas estrategias para promover su conservación y una de ellas es declarar el 25 de abril de cada año como día internacional del pingüino, pero también el 20 de enero como el día de la concienciación por los pingüinos. 7. Viven en grandes colonias. Son aves sociales que llegan a formar grandes colonias en las que comparten los espacios de anidación. Algunas colonias pueden llegar a ser muy numerosas. Este es el caso del pingüino Macaroni, donde se han estimado hasta unos 5 millones de parejas. Sus actividades grupales no solo incluyen compartir espacios fuera del agua e interactuar, sino que en algunos casos cazan también acompañados. 8. Son aves carnívoras. Su dieta se basa principalmente en el consumo de otros animales. Son además excelentes cazadores dentro del agua. De esta manera, estas aves consumen peces como anchoas, sardinas o bacalaos, entre otros. También comen calamares, sepias, kiril, medusas, larvas y huevos. 9. Su cuerpo se ha adaptado para estar bajo el agua. Su plumaje aumentó la densidad durante su evolución, lo que permite que el pingüino sea prácticamente impermeable y el agua no le traspase al plumaje. Por otro lado, su sangre puede almacenar mayores cantidades de oxígeno que otras aves gracias a los cambios de su hemoglobina, lo cual le permite zambullirse durante varios minutos. Asimismo, su ritmo cardíaco es más bajo, lo que optimiza las funciones y el consumo de oxígeno bajo el agua. Además, el exceso de sal que consume al tragar agua de mar cuando abre la boca para capturar sus presas es compensado gracias a unas glándulas especializadas que ayudan a la excreción de este mineral. 10. Son muy buenos nadadores. Gracias a las modificaciones corporales anteriormente descritas, los pingüinos obtuvieron un cuerpo que les permite ser excelentes nadadores, a diferencia de su movilización en la tierra. Una vez que están sumergidos, pueden propulsarse con gran velocidad, la cual en ciertas circunstancias puede llegar a los 25 kilómetros por hora, además de alcanzar profundidades de hasta unos 500 metros. Si quieres seguir aprendiendo sobre otros animales salvajes, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿cuál de estos datos te ha sorprendido más? ¡Hasta la próxima, expertos!